El partido justicialista de Bahía Blanca decidió expulsar de sus filas al intendente municipal Gustavo Bevilacqua tras su decisión de pasarse a las filas del Frente Renovador. El anuncio lo hicieron anoche a través de un comunicado y esta mañana pudimos hablar de uno de los directivos del partido justicialista a nivel local que explicaba las causas por las cuales se expulsa Bevilacqua y también qué va a ocurrir con el resto de los funcionarios y concejales que tomaron la misma determinación. ...directivo donde se determinó por mayoría justamente la desafiliación automática según los reglamentos de la carta orgánica de la ahora intendente doctor Gustavo Bevilacqua. ¿Esto abarcaría al resto de quienes siguen al doctor Bevilacqua en esta línea? Bueno, una vez que esto se charló anoche dentro del consejo partidario, y bueno, hasta que se dio un tiempo, ¿no es cierto?, calculamos que los primeros días de septiembre para que cada funcionario y legislador local tome su posición. O sea, creo que lo más rápido va a ser ahora en el Consejo Deliberante, a ver cómo ocupan sus bancas, y el resto, bueno, tendrán que empezar a decidir, ¿no es cierto?, de qué lado está. ¿No va a desolado la opinión de la gente que había confiado al Frente para la Victoria? Tomando una decisión totalmente personal y coqueteando, ¿no es cierto?, desde su amistad con el Ministro Domínguez, pasamos a los partidos vecinalistas, y ahora terminamos con esta nueva obra de teatro que es Me Paso al Macío. O sea, ¿esto condiciona el mantenimiento del trabajo de estas personas a las cuales usted citó, por ejemplo? No. A su decisión, obviamente. Obviamente, esos son grandes, nadie le pone una pistola en la cabeza, y uno tendrá la interpretación que quiera. O sea, nadie le puede exigir a un sindoperonista que uno busque otra línea, eso es absoluto. Ahora, si somos todos de Boca, jugamos en Boca, no podemos jugar a la mañana en Boca y a la tarde en River.